A la cárcel fue enviado un hombre que según la fiscalía asesinó con arma de fuego a su esposa, en hechos ocurridos el pasado 19 de marzo en el sector del Pescaíto, margen derecha del río Guatapurí. Se trata de Luis Javier Pérez Navarro, acusado de dar muerte a su compañera sentimental Lendis Paola Peñuela Mosquera. El hecho se había presentado al intervenir en una discusión entre su esposa y una vecina, por lo que tomó un arma y al parecer accidentalmente disparó contra la humanidad de esta mujer, quien falleció producto de la herida recibida. Es por ello que fue capturado y dejado a disposición de la fiscalía, quien lo presentó ante un juez con funciones de control de garantías, quien decidió enviarlo a la cárcel. El acusado, durante el interrogatorio, pidió perdón por este hecho, asegurando que fue un accidente y que desde ese momento su vida no ha sido igual. A Pérez Navarro le fueron imputados los cargos de homicidio agravado, los cuales aceptó, y el deporte ilegal de arma de fuego, del cual no se hallanó.